... ... ... hoy les tenemos un tema espectacular en Mundo Cosés Bueno, acuerdo bienvenido al Cali ¿Cómo le gustaría ob Wheels o Gossés Ernesto? No sé. Dime un código, por ejemplo. No puede. Hizo tantas cosas que sigue vivo. Cosas siguen robando Ernesto tenía la virtud de encontrar en el detalle pequeño la gran historia Un ser excepcional con habilidades extraordinarias para ser periodista Vivía con el carnaval plenamente alegre, lo vivía intensamente, amaba el carnaval Su corazón era completamente carnavalero, pero a su manera que era Gracias por ver el video 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 También hacer el más alto abanderado de la noche de Huacherna E incluso bailar para las transmisiones del carnaval de Barranquilla Veamos Gracias por ver el video Conmovedor, conmovedor, ver a Ernesto en medio del carnaval nos inspira a todos Y vamos con la presentación Gracias por ver el video 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 Entonces los invitamos a todos a que visiten la página web de Carnaval de Barranquilla www.carnavaldebarranquilla.org para conocer las bases del concurso de la décima versión del premio Ernesto Macaús Lanzojo. Y así como el Carnaval 2023 va a celebrar hitos históricos de nuestra ciudad, el premio será una gala para encontrarnos nuevamente con periodistas, comunicadores, reporteros, gráficos, amigos, grandes contadores de historias y por supuesto los amigos y la familia de Ernesto, a quienes queremos honrar con este reconocimiento. Gracias a todos por estar aquí, a la Milena, a las niñas, Nancy, la familia en general, de verdad que como dije al principio, con las lágrimas en los ojos pero con el corazón regocijado de felicidad por vivir el legado de Ernesto hoy, queremos agradecerles y decir que por esto el Carnaval es posible, por ustedes el Carnaval es posible y por eso seguiremos trabajando para que las siguientes generaciones puedan disfrutar también de la décima y las siguientes versiones del premio a la mejor crónica de periodismo Ernesto Macaús Lanzojo. En el año 2023 celebraremos esto por Ernesto por todos ustedes. Gracias y bienvenidos. ¡Que viva! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un documental presentado por el periodista Ernesto Macausland que nos muestra imágenes y testimonios del famoso salsero. Su muerte es el periódico de hoy, el que todo el mundo procura leer. Ahí está la noticia que no alcanzó página entera. La noticia de un suicidio que solo Dios sabe cuando comenzó a gestarse. En la medio entrevista que nos concedió en Nueva York hace año y medio, la última que dio para televisión, le preguntamos.